Juli confirma y reacciona a la infidelidad de Luca. Menciona que ella también fue infiel. Hey aquí, Wacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, dale like esta vez porque Marcos y Julieta tuvieron su primer Martín Fierro. Y no solo eso, sino también que ganaron su Martín Fierro de oro. Sabemos que Juli está actualmente en Fuerza Bruta, rompiéndola obviamente en el escenario como es ella siempre. Pero obviamente los rumores de Merculi no paran y no pararán por mucho tiempo. Ahora no solo salió Luca a un poco confirmar que sí le fue un poco infiel tal vez a Julieta Poggio. Sino también empezaron a surgir bastantes videos en el momento en donde Marcos y Juli estaban aún en Gran Hermano. Y Luca al parecer le hablaba a influencers diciéndole que estaban fomentando la infidelidad. ¿Qué te dijo? Me dijo que yo fomentaba la infidelidad. Ay, ¿por qué? ¿Vos qué dijiste? Que me filmó Jujuy en un momento que estaba Gran Hermano y que yo le dije, sean novios. Y estaban Juli y Marcos. Pero yo lo dije, ¿cómo? Ay, tú lo traesudo. ¿Joda? Pero bueno, nada. Era televisión, Luca. A Julieta le hablaron de Lam preguntándole qué opinaba de lo que había pasado con su ex. Y que al parecer habría sí estado con la chica que le fue infiel cuando estaba en Gran Hermano. La publicación de la chica esta que vincularon a tu ex. La publicación de la chica esta que vincularon a tu ex que le puso te amo y después lo borró. Y sí se confirmó que las Merculix no estaban nada locas porque apareció un comentario que tomaron un screenshot. Los seguidores de Juli diciendo, mira lo que está mi chongo. Y es del comentario de la chica que supuestamente Luca le fue infiel a Juli. Y al parecer se confirmaría la infidelidad. Tienes que ser positiva, ¿no? Que tal vez pueden pensar que hubo algo antes. Ya está. Si pasó algo antes. Ya está. Ya está liberado. Y sí, ya está. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Y comenta abajo en la cajita de comentarios. ¿Con quién preferís vos ver a Juli? ¿Con Luca o con Marcos? Comenta el nombre y estoy respondiendo y dando muchos corazoncitos. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias.